¡Hola amigos y amigas de youtube! Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal, estamos de nuevo en Halo de MasterChip Collection, donde dejamos en el capítulo anterior en el cual estamos aquí en la nave del Covenant que está infestadísima de Flood. Y a ver si podemos rescatar a Cortana, porque esto se está poniendo muy cañón. Y la cantidad de munición que tengo es bastante limitada. ¡Ay, Dios! Ya me vio. La verdad es que el proceso funciona como puerta, eh. ¡Ah, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo! ¿Y ahora sí, ya? Creo que ya. Creo que este también ya se murió. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. ¡Aquí hay otro, aquí hay otro! ¡Ay, maldición! ¡Maldición! Con meditas insectates, hijos de seguridad, Bowser. ¡Ay, ay! ¡Ciérrate, ciérrate, ciérrate, ciérrate! Aquí, aquí me están dando bastante munición con estos tipos. Pero creo que se me acaba antes de poder tener suficientemente libre el camino para recogerla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡No me dieron nada! ¡Maldición! ¡Ah, ok! Gracias. No, no, si muto, si muto, maldición, yo no quería que mutara, yo no quería que mutara Me tardé mucho en matarlo Ahí está No pasas, no pasas, no pueden pasar Por algún extraño motivo No pasa Ay, gracias Que valor vas a pasar por aquí A ver, por ahí disparan Ok, por acá ¿Dónde estás? Ah, ya te vi ¿Qué pes? ¿Qué pes? ¿Qué pes? ¿Qué pes? ¿Qué pes? ¿Qué pes? Con toda la cosa que me disparaba Ya se murió No, ahí están Ok Y también Ay, muchas gracias 77, bueno Me sirve, la verdad es que sí me sirve A ver, a ver, a ver Y salto esa cosa La mugre cosa salto Ok, ¿y de aquí para dónde voy? ¿Cómo la hago? ¿Qué pesa? O sea, ya llegué aquí Ok, por acá Ok, por acá Brut ¿Será por aquí? Por aquí hay una espada A ver Voy a cambiar mi espada ¿Dónde está? Hijo de tu gure Chinita, nuevete ya No se muere esa cosa Ahí está Ya se murió Y de aquí yo para dónde voy He ahí la La gran cuestión Porque yo no veo ¿Para dónde rayos se puede ir? ¿Por aquí tal vez? Ay, aquí hay otro 62 Tampoco me da mucho más Ok, ya vi dónde está Y aquí había otro de estos Ok, aquí tengo de otra Ay, genial 100 Y que me llevo esto Es 59 Me van a servir bastante Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Ok Subimos ¿Cómo vamos de tiempo? 6 minutitos Ok, ok Ay, su voz Está muy cañón Me da muchas ñañeras La verdad Aguántenme Me mandaron un mensaje Aguántenme tantito Aguántenme tantito No más Ok, no, no No, no, no No era para mí Pues continuamos 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 Te rego por Ay, 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 ay Ay, se fue grabado ¿Qué fue eso? No sé ¿Que hay algo? No, nada más Es por decir Que puedes pasar Ok Cargando Terminado Ay, aquí hay otra zona Por favor Ya cortana Ay, cañón ¿Que suena así? Ay, cañón Ya se está explotando Ay, se está explotando Ay, supongo que esto Tendrá Tendrá tiempo Para hacer esto Buenas, platzitos Me voy a terminar matando Los platzitos Me pare En vez de las De las casas grandes Regeneras Regeneras Ah, que la chica Regenera Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mueres 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 Ok 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 Esto ya se transformó Pues si Esa no era Esa no se transformaba Ah no Si Si Olvíralo Si Si Era Ok 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 Tengo que irme Por ahí A la derecha Como supone que Entra para allá Ah, que ya vi Parado Antes Y me quedé Sin una Genial Estupendo Oh Oh Que hermoso Esa cosa Tiene armas Está cerrada Maldición Muere 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 Que pesna Se muere Ok Ay 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 Se mueren medio raro O sea Se mueren En posiciones muy Muy extrañas Me voy por este lado O sea De este lado Se ve más seguro El clato Inclusive Los puentes De luz Los llenaron De materia De materia Orgánica Ok Y si ellos mismos Son orgánicos ¿Se podrán Comer a sí mismos? Porque si te vias Se alimentan De materia Orgánica ¿No? Entonces ¿Se podrán comer Así? Ok Ok Vamos Creo que vamos bien Ah Genial Otra de 100 Uff No da más tristeza No habrá más Tira No habrá más El media Me enseñarás Lo que oculta O me daré Un festín Con tus huesos No hay cañón La verdad No entiendo mucho Qué pasa Está muy cañón Estas situaciones Esta es la vida De la UNS Es el número De serie CTN 0402 Sobre 9 Son un monumento A todos Sus pecados Ay Qué pez Aquí Ok 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 Tenía que romper Eso Uff Ok Está Está poniendo Muy cañón ¿Me encontraste? Sí Sigue viva Pero tengo muchos problemas En mi interior Cosas fuera de lugar Puedes haber llegado Demasiado tarde Ya me conoces Cuando hago una promesa La Cumples Me alegro de verte Suerte jefe Vaya suerte Que tengo Todavía lo tienes El índice de activación Del primer anillo Halo Ok Tengo souvenir Que me quedé Solo por si acaso Je ¿Tienes un plan de fuga? En vez de físico Lo tiene como Intentaré abrirme Paso a tiros Como su versión digital Complicar las cosas Un poco Ok Pues tenemos A cortarla de nuevo Mínimo ya Mínimo ya Me siento más En compañía El infierno No tiene Furia Y la otra Arma La otra Arma Vale Cheta Jefe Sácame de este lugar No No quiero quedarme Ok Pues nos vamos Pero por el momento Vamos a dejar el video por aquí Así que Anota bien No Perdónenme Es que se veía muy buen momento Para dejar el video Pero todavía falta Todavía falta Por fin Veo Su secreto ¿Qué secreto? ¿De qué o qué? No sé de qué me habla Pero bueno Vamos a irnos De retache Ay otra vez Estos No se podían quedar muertos Tenemos que ganar más tiempo Este rector Comenzar una reacción en cadena Destruí la gran caridad Ok Destruí el rector Ok Ok Aguántame Aguántame Ahorita lo hago O sea No manches Si destruí el rector Pero pues tengo un resto De gente aquí O sea No 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 va a ser tan Tan sencilla Como de nada más Que me diga Anda más Tú destruyele Y ya Tengo Tengo gente que matar Ay 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 Bastante gente Que matar Ay Es un hermoso Ay Es un hermoso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Tengo más de este lado Maldición Son un resto de gente Muere 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 Ok Creo que ya Voy a activar esto Ok Activamos eso Y Vamos Ahora que Ok Tengo que Pero que esto Se me ha explotado ya Ok ¿Qué les tengo que hacer? Supongo que me tendré que Tendré que saltar ahí ¿No? ¿No? ¿No me los tengo que disparar? No Creo que no me los tengo que disparar Genial Ahí está uno Ahí está otro Déjame primero Déjame primero Me libero el camino Porque si no Cuando quiera salir de aquí Va a estar medio Medio canijo Antes de terminar con el otro Voy a salir un poco el camino Y conseguir municiones Ok Ok Aquí hay más de estos Maldición Aquí hay otro Ok Vale Corre 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 Si lo aprendí Si Si Se volvieron a poner en pie Ok Ok Entonces Supongo que nada más Tengo que destruir eso y ya Ok Escapa de calidad Ok Pero no por mucho tiempo Debemos llegar a Heiro Para destruir a los Float De una vez por todas Y por dónde voy No sé dónde Dónde tengo la salida A ver Según yo tendría que ser de por aquí Pero Está sellado Por otro lado Por otro lado Por otro lado Nada por aquí No No se abre Entonces por dónde salgo Ya me atrapé No creo así Se va por ahí enfrente Una explosión nos creó una salida La marcaré en tu HUD Muévete Si de favor Ok Ahora si Si yo vengo de allá Corre 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 Ok Ok Tengo un arma Tengo un arma Tengo un arma Aguántame Ah Mucho mejor Con 41 Dale 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 Ah Aquí Ah Ay Ay Telde Ay 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 Awww Maldición Ok Aquí tengo otra De estas De favor, vámonos Vámonos, vámonos Maldición Un montón de estos Esa mataron La mayor gestión De flot posible Para poder salir Más tranquilo Por aquí a la derecha No se puede Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco se puede Ok ¿Por dónde más? ¿Puedo irme? No veo la salida No veo la salida No veo la salida ¿Por aquí? ¿Si era por aquí? Creo que si era por aquí ¿Me preparo para qué? ¿Para qué me preparo? ¿Para todas estas? Ya se están quedando atrás Ok, ok, ok Creo que no fue tan buena idea Creo que no fue tan buena idea Mal diciendo Si no, no fue tan buena idea Hacer eso Si tuve que verlos matando ¿Cómo hace tiempos? 19 Ok, vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Maldición Ok Se volvió a parar Otra vez Vámonos 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 Me echaron a que se quedaron atrás Me echaron a que se quedaron atrás Vámonos 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 Híjate Vámonos Me taparon la salida Entonces ¿Para dónde? No, pues que siempre Estoy por aquí No, pues que no A ver ¿Para dónde más puedo ir? Cortana Cortana, de favor Si me ayudas Un poco con Con esta situación No encuentro por dónde salir Por aquí tampoco Ah, canija ¿Estás por dónde? ¿Para dónde voy? Por ahí jefe El túnel de mantenimiento Pues intenté entrar Y no me dejó Se está muy raro Ok, ok Al parecer ahora sí que se podía De aquí para acá De aquí para acá, ¿no? Que corre, corre, corre Corre, corre Tengo muy poca munición Tengo muy poca munición Eso no es bueno No es nada bueno Bajamos por aquí Bajamos por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Genial Nada más tiene cinco Pero Pero me sirve De aquí a la izquierda No Aquí a la derecha De aquí a la izquierda Más bien Él a la derecha No, a la izquierda Ha terminado Maldición Ahí está Ahí está Otro Son un resto De flechitos Ok Mejor esto, mejor esto Corre, corre, corre Recargamos el cartucho completo Ahí está Dale hijo, dale hijo, dale hijo Dale hijo, dale hijo Dale hijo Tengo una señal amistosa ¿Quién estaría tan loco como para venir aquí? Pues yo vine aquí Pero alguien más, no idea Ahí fue Le damos, le damos, le damos Corre, 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 corre Ah, sí, mira el inquisidor Ay, gracias inquisidor Aló señor Más que nada es porque no había de otra Vamos ¡Vamooos! Nada más la cantidad de flot que hay aquí es demasiado excesiva Y no me deja ni regenerar los escudos Por aquí puedo Aquí no, por aquí no Es por allá Ya había el inquisidor Corre, 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 corre ¿Es por abajo? No, tampoco es por abajo ¿Dónde se metió el inquisidor? ¿El inquisidor? Ah, aquella es por aquí Ah, vio por aquí se sale Ok, pues fuímonos Fuímonos, fuímonos Fuímonos, fuímonos Que me dé punto de encontrarle y dejamos esto Dale hijo, dale Ay, pensé que sí Le va a amarrar Ahí quedó Encina el anillo Destruye los flot Tiempo par Ok Puntuación par 24 mil Ok Logro desbloqueado La clave Ah, un gremor se estuvo bien Más eso, eh A ver si ahí te encanta Me da un punto de control Ahí la dejamos Qué aso, mandarina No manches Está cañón, cañón, cañón Estamos a bordo Humanos Y élites Hermano, no vas a venir con nosotros No Esta es nuestra lucha Y debo ver su conclusión Johnson, ¿tienes la fragata? Sí, señora Aterrizaré tan cerca de la sala de control como puedo Haz algo es mejor que cerca, sargento mayor Recibido Y señora Es bueno tenerte de vuelta Si la verdad es que sí, no manches Ve que el Halo está ¿Este es el Halo o estamos a otro lado? Si es el Halo, vaya que está bastante en construcción todavía Supongo que los voy construyendo, ¿no? Conforme va a pasar el tiempo y por eso desde que tiene más Halo, tan nuevo No está terminado No sé qué pasará exactamente cuando lo disparemos Nos dirigiremos al portal Y todos nos iremos a casa Ok Pues por el momento Vamos a dejar este capitulazo por aquí Así que muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete si estás inscrito Comparte con tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pasé por el canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Pasé por el canal de Facebook Bienvenidos a donde me gusta que te plazca y te apetezca Y nos vemos hasta un próximo video Hasta luego Y Adiós Adiós